Tu forma de amar, tan tierna y sensual, me encanta Tu cuerpo ideal, de diosos del mar, me mata Quisiera volar, llegar hasta el cielo contigo Buscar un lugar, aquel paraíso perdido Yo te amo, te amo, te amo, te amo Y mañana, seguro será mucho más Entiéndelo nena, te amo, para bien, para mal Yo te amo, y no hay duda, que tú eres quien tanto espere Más te da cuenta, mucho más Más te amo, y no hay duda, que tú eres quien tanto espere Con solo un mirar, me puede inspirar la calma Tan sencilla al andar, la diosa del mar, mi flaca Quisiera volar, llegar hasta el cielo contigo Buscar un lugar, aquel paraíso perdido Yo te amo, te amo, te amo, te amo Y mañana, seguro será mucho más Entiéndelo nena, te amo, para bien, para mal Yo te amo Y no hay duda, que tú eres quien tanto espere Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y mañana, seguro será mucho más Entiéndelo nena, te amo, para bien, para mal Yo te amo, yo te amo, y no hay duda, que tú eres quien tanto espere Más te da cuenta, mucho más